¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Esta es la segunda parte del tutorial del Gran Vals de Francisco Tárrega. Quiero agradecer a mi amigo Adolfo que ha comisionado este tutorial. Y también recuerden que hay una segunda parte en donde voy a hablar en la computadora poniendo la partitura y observando todas las indicaciones a manera de resumen. Estoy ahora en la segunda sección y lo vamos a ir estudiando juntos. Tenemos el pasaje con los ligados Lo primero que vamos a hacer es escuchar la melodía. La línea melódica sin ligados, sin desplazamientos y sin ornamentos. Hasta ahí. Yo lo estoy repartiendo entre la primera y segunda cuerda. Después voy a ir a la digitación que voy a usar ya con todas las notas, con los acordes. Siempre desplazando un dedo sobre la cuerda. En el Mi tengo el dedo 2 y en el Re sostenido el 1. Cuando pongo el Fa sostenido, el dedo 2 está colocado en el Mi. De esta manera solamente voy a levantar el dedo 4. Muy básico. Preparar el dedo o preparar la posición cuando tenemos tanto escalas o ligados descendentes. Ahora vamos a ir poniendo los ligados. Todavía no he puesto el adorno. Ahora en un siguiente paso lo voy a poner. Muy bien. Ahora lo voy a hacer más difícil. El ligado, si bien era Mi, Re, ahora voy a hacer. Siempre haciéndolo un poquito más difícil, sonará más fácil cuando lo toquemos como está escrito. Vamos al siguiente compás. Ahora tenemos en la posición número 3. De igual manera vamos a escuchar solamente la línea melódica para ver cómo se conecta el Sol sostenido con el La natural. Porque cuando tenemos este desplazamiento con la cejilla, puede que se escuche Si, Mi, Sol, Mi, Sol, La. Esta pausa. Entonces primero ponemos nuestro bosquejo auditivo. Y ahora ya procedemos con la cejilla. Y después ponemos el adorno. O sea que la metodología que estamos utilizando es no trabajar todos los elementos juntos. Sino que los vamos a ir poniendo. Nos vamos a ir enfocando en cada uno. Y después vamos a ir agregando. En este pasaje vamos a cuidar también el silencio en el tercer tiempo del compás. Uno, dos, tres. Ya tape el bajo. Y ahora ya puse el adorno. Entonces, esta es la manera de proceder. Vamos a ir nuevamente de lana cruza. Pero yo ya estoy escuchando Mi, Sol, Mi, Sol, La. Ahora con cejilla. Y con el Fa sostenido. Y ahora con el adorno. Ahora tengo la cejilla solamente puesta hasta el cuarto. Hasta la cuarta cuerda. De tal manera que no voy a tener que hacer alguna modificación cuando haga este portamento en el siguiente compás. Cuidar de cuando llegamos al Fa sostenido que sea solamente con la punta del índice la que esté tocando la cuarta cuerda. Y la siguiente nota que es la del Si ya se va a desplazar solamente el dedo uno sin la cejilla. Aquí. En este desplazamiento vamos a practicarlo para crear un buen hábito en que caiga en la posición que se va a necesitar más adelante. Yo desplazo el Fa al Si y mis dedos 4 y 2 ya vienen tentativamente colocándose en la primera cuerda. El dedo 4 se está colocando en el Fa sostenido y el dedo 2 se está colocando en el Re sostenido. De tal manera que cuando llego a tocar con el Fa sostenido el dedo 2 ya me está dando soporte porque está colocado atrás y no va a haber necesidad de colocarlo para hacer el hígado. Eso va a ser mucho más fácil. Este pasaje también lo vamos a hacer primero sin ligados. Porque viene un cambio de cejilla. Primero teníamos la cejilla hasta la cuarta cuerda porque estábamos haciendo el portamento del Fa sostenido al Si. Pero después tenemos que tocar el Fa sostenido de la quinta cuerda. Y hay un momentito en donde sí podemos hacer el cambio de la cuarta a la quinta cuerda. Y ese momento es en el Mi que hacemos con el dedo 3. Por lo tanto lo vamos a practicar sin ligado. Aquí ya modifique y estoy exagerando ahora para que lo vean. El movimiento del dedo 1 que se va a mover hasta la nota del Fa sostenido quinta cuerda traste 9. Y ahí ya se movió en silencio. Hizo el cambio de una media cejilla a la cejilla hasta la quinta cuerda. Vamos a hacer desde el portamento sin ligados. También estos ligados son un poquito difíciles por la extensión que tienen. Entonces los vamos a practicar. Practicar. Primero tocados. Después ligados. Primero tocado. Luego tocados. O sea que una variante de estudio sería desde el inicio. Y los ligados van a salir muy claros. También recuerden que practicarlo haciéndolo más difícil siempre será un alivio cuando lo toquen como está escrito. De tal manera que en este portamento. Hacer el ligado doble. Vamos adelante. Después de eso tenemos esta cejilla en el traste número 7. Donde tenemos un ligado con una extensión del dedo 4 del re sostenido. Que también lo practicamos sin ligado primero. Después coloco el do sostenido con el dedo 2. El la con el 3. En la segunda cuerda. Poniendo atención en levantar el dedo 2 del do. Porque si no. Va a sonar de esta manera. Y la melodía está escrita así. Entonces. Cuidar de levantar el dedo. Vamos a ir a ese compás. Aquí hay dos opciones de digitación. O hacen con el dedo 3 en el do sostenido y el 4 en el A. O hacen con el dedo 2 en el do sostenido. Que esto representa una extensión aquí. Pero ya tienen la posición que sigue. Que es la que está un poco más difícil. Por el adorno. Y el sonido es muy claro. Vamos adelante. Esto prácticamente es muy fácil. Estoy tocando. Ahora se ve. En la primera posición. Mi sol. Si. El mi. Que hace el portamento. Hasta el si. Y el siguiente acorde. Cuando tocamos este acorde. Vamos a asegurarnos. Que se quede sonando un poco el fa sostenido. Y yo se los voy a mostrar. Cuando enseñe la partitura en el video. Para conectar. Este fa sostenido. A la siguiente escala. Es un efecto acústico. Pero que ayuda bastante. Se queda sonando esta nota del fa sostenido. Tocó el A. Y ahora. En la siguiente digitación. En la escala. Tenemos una indicación. Que dice. Si bien. Ritardando. Pero también dice. Marcato. Yo he encontrado. La mejor manera de hacer el marcato. En el fa sostenido. Sol sostenido. La. Con el pulgar de la mano derecha. Cuando toco el si. Para que no choque. Con la disonancia del la. De la quinta cuerda. El compositor. Ha puesto. Un silencio. El silencio. Está puesto justo aquí. En el A. En el. Si. Ahora. Para practicar. Este nuevo adorno. Igual. Lo pueden hacer doble. Para hacerlo un poquito más difícil. Y la resolución al si. Ahora. Yo estoy haciendo la siguiente digitación. Hago una escala. Uno. Tres. Cuatro. El si en la tercera. Desplazo el si. Y coloco. El dedo dos. En el si del bajo. De la sexta cuerda. Y ya tengo el do. Que representa la nota del retardo. Y la resolución al si. Ahora. El siguiente acorde. Que el que tiene el desplazamiento. Lo podemos practicar. Lo podemos practicar de la siguiente manera. Donde tenemos la octava. Tenemos primero do sostenido. Al mi. Re sostenido. Do sostenido. Si séptima. Y el mi mayor. Y ahora lo vamos a practicar de la siguiente manera. Como tenemos tres notas en este acorde. Lo vamos a convertir tocando las dos notas de la octava. Y después tocamos el bajo. Luego el mi. Do sostenido. Aquí hay una abertura. Después re sostenido. Con el si. En el bajo. Y después do sostenido. Y el la. Esta es la mejor manera para practicarlo. Para tener segura esa sección. Y si lo separamos. Ya me dirán ustedes. Que pieza es esta. Hay una similitud aquí con la lágrima. También. Entonces. Para concluir esta sección. Tengo la corda de si séptima. Y para que se una. Con el mi mayor. Melódicamente. Podemos. Quitar el acorde. Y dejar el re sostenido. De la siguiente manera. Espero que esto les sea útil. Y voy a hacer el siguiente tutorial. Con la sección. C y D. Buena práctica. Gracias. Gracias.